Hola, sean bienvenidos a otro video del canal, yo soy Crisis y hoy voy a estar hablando del tomo número 2 de Berserk. En realidad voy a estar hablando si es que conserva los mismos errores que tenía su primer tomo, si es que ha mejorado eso, si es que tiene otros errores, básicamente voy a estar hablando de eso. Pero bien, vamos a empezar primero por lo que más se ha criticado en el tomo número 1, que es la traducción, que básicamente era un híbrido, una traducción bastante rara que mezclaba el boceo, tuteo, medio de argentino con el neutro, con el mexicano, algo bastante raro que se ha criticado mucho en su primer tomo. Y lamentablemente en este segundo tomo pasa exactamente lo mismo, acá en la primera página ya te das cuenta de esto, que utilizan palabras que acá no se utilizan, pueden ver ahí que dice quien rayos sos vos, cosa que acá no se utiliza esa palabra, esa frase, acá hay otra que la tengo ya vista, rápidamente voy a pasar a mostrarles si es que la encuentro acá, a ver, denme un segundo, acá, que dice, ahí se puede ver, gusano te voy a cortar en pedazos, gusano, bueno, también, otra palabra que no se utiliza acá, también mezcla el boceo con el tuteo, no lo he notado tanto en realidad como en el primer tomo, pero existe y está. Y encima lo que me molesta es que esto fue la crítica más grande en el tomo de Berserk, es algo que ha molestado casi el 90% de las personas en sus páginas, en sus redes sociales, mejor dicho, en páginas de Facebook, en casi todos lados, se ha criticado mucho lo que es la traducción y lamentablemente no lo han corregido. Esperemos que para ya el tercer tomo ya esto esté finiquitado y puedan hacer una traducción acorde a la que queremos en realidad y a la que debería de ser porque ellos dicen que traducen en argentino, así que deberían traducir en argentino una mezcla bastante rara. Ya sabemos cuáles son los motivos de por qué esto pasa, el tema de los traductores, pero bueno, esperemos que ya para el tercer tomo lo logren solucionar. Espero que no pase más de eso porque ya el cuarto o quinto tomo quedaría bastante raro una traducción que los tres o cuatro primeros tomos tengan esta traducción y ya del quinto adelante tengan, digamos, una traducción más correcta a la que debería de ser, ¿no? No sé, quedaría un poco bastante rara, pero bueno. Esa es la crítica más importante o la que más se le ha criticado al primer tomo de Berser. Y también lo que yo critiqué en el tomo número uno de Berser, que lamentablemente, vuelvo a decirlo, se repite también en este tomo, y es el tema de la impresión, sobre todo creo que son en las páginas donde debería ser a color, como en esta, que la impresión no es del todo nítida, es como que tienen grano, como las fotos antiguas, no sé si recuerdan las fotografías que tenían como un grano, y no se llega a apreciar del todo la impresión, queda bastante fea, ¿no? No sé, no queda para nada bien. He escuchado el por qué pasa esto, pero ahora no recuerdo cuál era el motivo, pero bueno, como podrán ver, este es el tomo número uno, y bueno, pasa en esta primera hoja, que se supone creo que era a color, y en esta primera hoja, que está acá. Ahí va. Lamentablemente es algo que se repite, y creo que se va a ir repitiendo a lo largo de los tomos, no creo que eso lo puedan ir a cambiar, a no ser que cambien la hoja, o ahora específicamente no recuerdo cuál era el problema o por qué pasaba esto, pero creo que ese es un error que no van a poder solucionar en lo inmediato, o inclusive hasta que estén al día con la obra, lamentablemente. Ojalá me equivoque, y dentro de los próximos tomos ya lo también solucionen ese tema, pero existe. Así que bien, el tema de las traducciones sigue igual. El tema de las hojas, digamos, a color, esas hojas que tienen mucho negro, que no se llega a notar bien la imagen, sigue igual. Y ahora, algo que empeoraron, lamentablemente, que a mí me había gustado mucho, lo que es la portada, como pueden ver acá, que tiene este cuadro, ¿no? Este cuadro, que está bastante lindo, que en este segundo tomo lo han hecho mal. Y además es algo que se nota a simple vista, y como pueden ver, es que del lado derecho, de mi lado derecho, le faltan las nubes de la parte de arriba, como pueden ver ahí. Y es algo que queda estéticamente horrible. Además, se nota a simple vista. Queda muy, muy feo. Y este es el error que a mí me ha puesto de mal humor, digamos. Si bien yo ya lo había visto en fotos que pasaba esto, esto es un error, no es que el tomo es así, porque inclusive en la página de Panini subieron la imagen del tomo número 2 y tenía lo que es la nubecita acá. Además de que en este tomo pusieron algo que en este no tiene, que es esta especie de alas que está atrás de Guts. Como podrán observar, acá no está directamente, no es que tapa la cabeza de Guts, simplemente es que no está, como pueden ver, porque el tamaño de las cabezas, digamos que es igual, y digamos que se nota que en este no está, y en este sí. Además de que no sé si es por la posición de Guts, que está medio torcido, y porque acá obviamente falta esta parte, no queda estético, o sea, no queda como centrado, queda medio descentrado, no queda lindo. Y después otro cambio que he notado con respecto al marco, es los colores, el tono, digamos. Como podrán ver, acá el tono del marco es un poco más claro, de lo que es el tono del tomo número 2, que también no queda del todo estático, porque no se logra apreciar bien lo que son los detalles de la calavera, como pueden ver acá, acá se nota muchísimo mejor que acá. Inclusive acá digamos esta especie de cola de serpiente, o de dragón, no sé, no se logra apreciarlo bien del todo, ya que es demasiado oscuro a mi criterio. Yo no sé si esto, Panini decidió cambiar lo que es el tono, o originalmente viene así, no lo sé, pero queda mucho más lindo y estético, lo que es el tono número 1, con este marco un poco más claro. Después lo que son los lomos es igual, la contraportada es igual. A ver, sacamos la sobrecubierta. Y la única diferencia que puedo ya notar acá, es que quizá el tono número 1 es un poco más claro que el número 2, pero no es algo que a mí me moleste verdaderamente. Después, bueno, la posición acá de estigma, digamos, pero bueno, eso es para que se aprecie mejor la imagen, ¿no? No es un error y nada por el estilo, simplemente es algo que han cambiado para que se aprecie mejor la imagen, ¿no? Y algo que es distinto, que no sé si tomarlo como un error, que creo que no, pero no sé, me parece que es un desperdicio. Y acá en el tomo 2, el tomo 2, perdón, ven que esta hoja quedan como esta parte en blanco, que queda, no sé, media vacía. Habrán puesto este verser acá, no queda del todo bien, cosa que en el primer tomo hacen eso. No está el verser, Bueno, no voy a mostrar esta parte porque es la parte de la página, ¿no? el tomo número 1, perdón, pero no está eso, y bueno, queda, no sé, bastante mejor, ¿no? Que esta hoja que solamente dice verser acá abajo. Esto es muy personal, pero no sé si esto sería un error, o simplemente decidieron ponerlo así. Así que bien, estos son los errores, ¿no? Que persisten en el tomo número 2 de verser, en comparación con su primer tomo. Ojalá, por favor, Panini, pónganse las pilas y hagan bien la edición. Ya la hoja sabemos que no la van a cambiar, si bien esta hoja, como dije en su reseña, es muchísimo mejor de lo que es la hoja de One Punch Man y de Ascidation Classroom, pero aún así no es la que queremos, o sea, estéticamente, digo, al tacto, no es del todo agradable. Inclusive, si fuera amarilla, porque buen gusto con su edición de de Ryuko, nos ha demostrado que, aunque sea una hoja amarillenta, si la hoja es de calidad, podemos llegar a pasar eso, porque la hoja de Ryuko, si han visto mi reseña, es amarillísima, es más amarilla que los dientes de un fumador de 40 años, es muy amarilla, pero no llega a ser molesto, porque es lindo, es suave al tacto, es negro, son bien negros, la impresión está bien, cosa que acá es media dudosa, digamos, media dudosa. Nada, bueno, estos fueron los errores que noté, que se repiten en el tomo número 2 de Berserk, creo que he dicho todo lo que tienen que decir, si hay algo que me olvidé, lo pueden dejar tranquilamente en la caja de comentarios, y antes de terminar con el video, quiero decirles de que voy a hacer una nueva sección en el canal, que voy a estar hablando de una serie en concreto, digamos, en este caso va a ser Berserk, voy a estar hablando tomo por tomo, voy a hacer un video hablando del tomo número 1, un video hablando del tomo 2, hasta, bueno, estar al día con Berserk. Voy a probar haciendo un video a ver qué tal, si es que le va bien, y si no tengo ningún problema con YouTube, pero la duda que tengo es que si empiezo con el tomo número 1, o ya empiezo directamente con el tomo número 2, ¿por qué? Porque ya hay una reseña en el canal de Berserk. Obviamente esa reseña está muy resumida, y no tiene spoilers, cosa que, en este tipo de videos, en esta nueva sección, voy a dar spoiler porque voy a hablar enteramente del tomo y dar mi opinión, así que no sé si es que empezar con el tomo número 1, o ya empezar con el tomo número 2, así que me gustaría que me lo digan en los comentarios, así sabré más o menos qué es lo que quieren. Igual voy a estar haciendo una encuesta en mis redes sociales, que si no me siguen, se llame en mis cuentas de Instagram y Twitter, Crisis Manga, que voy a estar haciendo ahí una encuesta, también pueden seguirme en Facebook, que me valía está ahí, no lo uso verdaderamente, pero bueno, si tienen ganas pueden seguirme. Así que nada, este fue el video, espero que este video les haya gustado, si el video les gustó, les invito a que den like, comenten, se suscriban, también pueden seguirme en Instagram, en Crisis Manga, que ahí siempre estoy avisando cuando hago stream o cualquier cosa que pinte, así que bueno, nos estamos viendo en próximos videos, nos vemos, chau chau.